de la ciudad de Juárez. Básquetbol femenil aquí en Ciudad Juárez, ahí en un torneo interesante de categoría preparatoria, pero también estaremos platicando de que las borregas del TEC de Monterrey en esta categoría estarán acudiendo a un torneo internacional en Barcelona, además algunas de ellas van a ir a Guatemala, pero vamos a platicarlo todo esto a detalle, Claudia Corral, entrenadora, bienvenida, y bueno, pues, con este talento de de chicas de basquetbolistas, ¿No? Pues primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, y pues estamos muy contentos por todo lo que viene en este año, y además de que estamos organizando una copa porque queremos impulsar mucho el deporte femenil, el básquetbol femenil aquí en la ciudad. Y sobre todo que de aquí de la preparatoria ya luego van a llegar a las universidades y empiezan a hacer el semillero, ¿No? Yo me acuerdo en las épocas de la maestra Silvia que se iba a las preparatorias, a decirles, échenle ganas porque cuando se van a la uni, ahí las quiero para el equipo, ¿No? Y ya empezaba a reclutar a la a las jugadoras, ¿No? Y obviamente aquí está pasando lo mismo, ellas son las que van a van a invertir, ¿No? Para las universidades. Así es, ahora que fuimos a Querétaro, nos invitaron a al campus de Querétaro a que conociéramos porque las están visoreando ya, estuvimos en un torneo en el paso, llegan de universidades de Los Ángeles, y me dijeron que pues tenían puerta abierta con con beca, ¿No? Entonces, pues eso es un como coach, pues es un regalo que que yo creo que es el mejor pago, ¿No? Un orgullo grande. Así es. Claudia, y platícanos un poquito lo que es el torneo, que van a Barcelona, cómo se llega, que cuándo es el torneo, cómo están las chicas preparadas para para este evento. Bueno, nosotros acabamos de ganar un evento nacional de la Liga Nacional de Clubes, acabamos de ganar ahora en abril, y el pase al equipo campeón nacional se va a Barcelona en abril del dos mil veinticinco, entonces tenemos bastante tiempo para prepararnos, las chicas están en plan nutricional, están en pesas, y pues tenemos ya un programa, nos vamos a preparar ya con torneos en el paso, y pues con las copas que nosotros también estamos organizando, y diferentes eventos, ¿No? Que ya tenemos una planeación. Y el torneo de aquí, bueno, va a haber un torneo aquí en Juárez, ¿No? Con varias preparatorias. Correcto, nosotros estamos organizando, nos dimos a la tarea de organizar una copa, porque pues realmente nos hace falta más básquetbol femenil, y pues queríamos jugar, y no hay equipos, así que decidimos invitar equipos de, pues, de otras ciudades, y gracias a los empresarios que nos han estado apoyando, vamos a hacer un equipo, un torneo de mucha calidad, y afortunadamente ha tenido ya es la tercera edición este año. ¿Cuándo va a ser, dónde va a ser, y qué equipos de Juárez van a estar participando? Eh, pues, empieza la semana que entra, del día treinta, del día veintinueve de septiembre al primero, veintinueve de agosto al primero de septiembre, ya confirmaron equipos de Chihuahua, confirmaron Sausillo, Nuevo Casas Grandes, que son base de selección estatal, Chihuahua viene recién llegado de China, porque son campeones de Conadep, equipos del paso, y pues ahí, por ahí, a lo mejor también se nos une Querétaro, entonces queremos que sea un evento donde se unan más equipos. Y bueno, como lo comentas, que que haya más nivel, más competencia, como lo que platicábamos, eh, fuera de cámaras, no hay torneos casi en la categoría juvenil, tiene que jugar en la libre, yo creo que es una buena iniciativa para que, pues, para que se haga esa categoría con equipos competitivos, y cuando lleguen a los torneos, pues, en verdad se enfrenten a las jugadoras que que están en su categoría. ¿Cómo viste ahora que fueron al torneo nacional a a los otros equipos y las categorías y la competencia? Fíjate que eso es muy importante, por eso queremos impulsar el deporte femenil de juvenil, ¿no? Porque de pronto, pues, no traíamos la experiencia de de competir, incluso en velocidad, ¿no? Entonces, por eso es que estamos, pues, trabajando mucho, y yo creo que con todo el esfuerzo que están haciendo, vamos a hacer un excelente papel en Barcelona. Ojalá que sí sea. Y vamos a conocer a las a las jugadoras, que son del equipo, todas ellas de las Borregas, del Tecno Monterrey, para que nos digan, por favor, su nombre y la posición en la que juegan. Seguramente tú eres pivot, porque, pues, ya, este, ya me veo chaparro yo, que tampoco, bueno, ¿tu nombre? Pues, me descubrió, mi nombre es Julieta Valenzuela y juego de cuatro o de cinco. ¿Cuánto midas ahorita? Mido un 82. ¿Y lo que te falta? ¿Qué edad tienes ahorita? Tengo 17 años. Pues, te falta un añito más de crecer, ¿no? Y luego, jugando básquet, pues, vamos a terminar en un 87. Esperemos que me quede así. Ah, bueno, está bien. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Mariana de Luna y yo juego de cuatro, de cinco, a veces de tres. ¿Qué sabes? Que para los que somos, sería ala, sería... Ala y pivot, sí. Ala y pivot, muy bien. Soy Cisla Lijauri y también juego de pivot. Soy Sofía Romero y yo juego en veces de votadora y soy ala. Correcto. Mi nombre es Sofía Ayardo y juego de tres o cuatro, que viene siendo, este, ala y pivot a veces. Yo soy Camila Fuentes y juego de ala. Yo soy Emilia Vargas y juego de ala. Yo soy Sol Losa y a veces juego de votadora y de ala. Yo soy Bárbara Pac y juego de ala. Yo soy Luisa Peña y a veces juego de uno o de dos. Yo soy Camila Monroy y juego de votadora. Ahí están las jugadoras de este equipo, entonces Barcelona, Guatemala y aquí en Ciudad Juárez este, este torneo. Además de, de las borregas, obviamente, pues hay otras preparatorias de aquí de Juárez que también estarán invitados y van a participar, ¿no? Sí, correcto, ya tenemos cuatro, cuatro equipos confirmados de preparatoria aquí de Juárez y vamos a agregar también de categorías formativas que son de preparatoria y de tercero de secundaria para que también ya empiecen a involucrarse porque definitivamente faltan, faltan eventos y que vivan la copa, ¿no? Y me imagino que las universidades locales también van a estar pendientes de este torneo, ¿no? Para, para reclutarlas a los equipos, ¿no? Pues queremos hacer la invitación para que vayan y precisamente vean, también vamos a ofrecer una clínica para entrenadores, gracias a, pues a los entrenadores que, que nos van a ofrecer la clínica, al doctor Gustavo Monroy que también nos va a dar una, una clínica de lesiones y pues todo eso lo estamos haciendo abierto a los entrenadores y con una entrada gratuita, ¿no? Porque esa es la intención, que sea un evento de calidad donde todo mundo pueda aprender y beneficiarse también. Horarios de juegos para que la gente sepa, día, sede, pues para que la gente vaya, vea el básquetbol femenil, que se deleite con un, con buen nivel y pues que nos digan, ¿no? Bueno, empezamos el viernes, el viernes veinti, veintinueve, a las cinco de la tarde tenemos la inauguración, así que ahí los esperamos, van a ser en las instalaciones del TEC de Monterrey y pues todo el sábado va a estar lleno de juegos, concursos de habilidades, muchos premios y el domingo concluimos con, pues con las finales y semifinales, que van a ser aproximadamente a mediodía la, la final. ¿Hay alguna red social donde las puedan seguir para la información del torneo? Copa Borregos, ahí en Facebook y en Instagram. Copa Borregos, Facebook e Instagram, igual, Copa Borregos, perfecto, ahí para que tengan toda la información y puedan acudir y ver este, ese gran evento y las universidades, por supuesto, estar pendiente del gran talento que hay en las preparatorias del básquetbol femenil. Vamos a ir a la pausa, muchísimas gracias, muchas felicidades y aquí estamos pendientes cuando, después del torneo, a ver quién ganó, que vengan las campeonas, ¿no? Que vengan las campeonas y que nos traigan algo de allá de cuando brincaron en el charco, ¿no? Además. Ay, por favor. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos aquí en TEDJuato, muchas gracias. Adiós.